Vamos a hacer un poco de zumba, necesito que hagan esto, ahí está, así nadie se chota con nadie, eso, y ven ir un poquito más adelante, así las de atrás, no están incómodas, muy bien, perfecto, sonido a todo lo que da, ¿me arrancamos? Hola, ¿cuál es la salsa? A ver. ¿ inhamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!